METAMORFOSIS Bienvenidos a Metamorfosis, hoy estamos en nuestras birras de All Beer TV. Mi nombre es Alexis Reynoso y bueno, hoy estoy liderando acá el proyecto Metamorfosis en Parque Patricios. Les venimos a presentar una Like Naipa, en fin la hipotenusa se llama. Es una cerveza, claramente es una Naipa, porque sus características tiene malta y tiene avena, pero lo particular de esta es que tiene 3 grados de alcohol. Y además tiene dos lúpulos que son muy aromáticos y frutales, como el Citra y el Mosaic, en una cantidad reducida, porque si uno se agrega demasiado en este tipo de cervezas, el amargor sube demasiado. Entonces lo que estaba buscando es una cerveza balanceada, con buena tomabilidad, con baja cantidad de alcohol y con un aroma adecuado para esta cantidad de alcohol y de malta. Lo que la hace una cerveza muy tomable y muy refrescante. Bueno, podemos encontrar, lo primero que se siente es el aroma particular al úpulo, en este caso se siente un poquito del Mosaic, frutas tropicales, se siente del melón, se siente un durazno, todo con una potencia agradable, pero sin sobrepasar la malta. Se siente un poco de la malta también. Y bueno, en boca vamos a probar. Bueno, esta cerveza claramente es muy refrescante. Tiene un leve dulzor que balancea el amargor y la hace también más frutal a la cerveza. No es una cerveza en donde la característica principal es el amargor, sino más bien es el balance que tiene con la malta. Así que bueno, nada, los invito a conseguirla acá en Metamorfosis, en Parque Patricios, Jujuy 2082. Y bueno, junto a estas cervezas también tenemos otras cervezas que fabricamos en el bar. Nuestro horario de atención acá en Parque Patricios es de martes a domingo, de 6 a 12 de la noche seguro. Bueno, capaz que los sábados o los viernes se extiende un poquito más, pero bueno, ese sería el estándar. ¡Nos esperamos!